Hoy en lo más esperado te contaremos sobre la frase hecho a la medida, nombre del nuevo álbum de Cristian Nodal, su nueva producción discográfica que ya tiene lista. En esta ocasión el cantante mexicano decidió aclarar el nombre de su nuevo álbum con una publicación en la red social del pajarito y así dejarle un bello mensaje a su compañera de vida, hecho a la medida, publicación que acompañó con un corazón. Nodal había compartido anteriormente esta sentida declaración de amor a Belinda la cual decía, nunca me sentí tan hecho a la medida y sentíamos que el cantante parecía estar sacando su lado más fuerte y pensamos que esta frase podría ser digna de alguna de sus próximas composiciones pero no fácil, ya que el cantante decidió en honor a su novia colocarle como nombre al álbum hecho a la medida. Cristian le expresó en una oportunidad a Belinda que ella llegó a su existencia para transformarlo y que no hay dudas de que es la mujer que estuvo esperando por mucho tiempo. Es de destacar que la imagen con la cual acompañó su inscrito en la primera publicación fue tomada el día que celebraron su primer mes como novios, lo cual quiere decir que está inspirado en Belinda pues ella está hecha a la medida de él. Si este video te ha agradado te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.